Bueno, me da mucho gusto saludarlos, estoy aquí en el Auditorio Benito Juárez, que será sede una vez más de las fiestas de octubre, pero estamos arrancando este año con una nueva etapa, esta que es la fiesta de la ciudad. Tomamos la decisión y la anunciamos hace unos días, de que no se iba a cambiar el recinto de estas fiestas, que no íbamos a seguir con el proyecto de llevarlas al área de Huentitán, porque queremos que aquella zona se pueda consolidar como un espacio de conservación de nuestro capital ambiental, y por eso la gran apuesta que hicimos fue a recuperar y a reconstruir este que es un espacio de todos los tapatíos, el Auditorio Benito Juárez. Hoy estamos ya viendo los trabajos finales de esta inversión de 25 millones de pesos para que podamos dignificar los espacios en donde la gente va a vivir esta experiencia. Les vamos a enseñar algunos de los espacios que se reconstruyeron y que se están proyectando como una nueva apuesta de las fiestas de octubre. Les invito al recorrido. Aquí están viendo la Casa del Terror, que va a quedar completamente nueva. Va a ser también un lugar espectacular. Esperamos que la disfruten y que se asusten mucho. Esta va a ser el área de los niños, donde antes era la canica azul y ahora va a ser todo el proyecto de Lego. Es un área de interacción para los niños. Está quedando espectacular para que la vean. Aquí en el Auditorio ya se ordenó todo el comercio. Esto se había convertido en una especie de tianguis. Entonces hoy lo que va a haber puestos bien ordenados, como estos que ven acá, en donde va a haber consumo, en donde va a haber venta, en donde le estamos dando oportunidad de que trabaje a la gente que ha trabajado durante muchos años aquí, pero con orden. Ya esto está limpio, es para disfrutar del espectáculo. El Auditorio ya renovado, todo el trabajo que se hizo de pintura, de rehabilitación, la verdad es que quedó como nuevo. Ahora sí vamos a una de las pruebas de fuego, que es los baños del Benito Juárez. Quedamos de que no podíamos presentar este nuevo proyecto de las 10 de octubre, sino se hacía una remodelación integral de los baños, como una de las piezas centrales. Esta es la diferencia y esta es la idea de dignificar todos los espacios que tiene el Auditorio Benito Juárez. Así están todos los baños de las fiestas de octubre. Quiero hacerles un anuncio, porque para nosotros es muy importante que la gente conozca y viva las fiestas de octubre en esta nueva etapa. Y por esto hemos tomado la decisión de que este viernes, en su arranque, el acceso será totalmente gratuito. Vengan, traigan a sus familias y damos la fiesta de la ciudad juntos. Y espero que este espacio que hemos ido renovando poco a poco y que año con año lo vamos a mejorar, puede estar a la altura de nuestra gran ciudad. Felicito a todo el equipo que ha hecho esto posible. Y bueno, pues me da mucho gusto poder hacer este anuncio y decirles que aquí los esperamos este viernes. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!